Este es mi rincón de costura, un lugar mágico y especial para mí, donde con mucho cariño, cuidado y profesionalismo, nacen las creaciones que luego compartiré contigo en mi canal de YouTube, esperando que te gusten y que te ayuden mucho con tu salud emocional, tu bienestar y por supuesto con tu economía. Y lo más importante es que te sientas bien, haciendo lo que más te gusta, la costura y las manualidades. El fin, crear, compartir y ser inmensamente feliz. Y por eso hoy quiero agradecerte por acompañarme, por seguirme y por estar pendiente de mi trabajo. De corazón, gracias.